Y entraron los del Valle con el Venecuatro y lograron rescatar a los demás funcionarios. Las unidades no lograron rescatarla porque el poder de choque y el poder de fuego de esos malditos supera 30 veces más el poder de choque de nosotros. Ellos quieren debilitar a Venezuela. Los enemigos de nuestra patria serían felices, viendo débil a la patria, dividida, enfrentada. Ellos dicen que en Venezuela va a haber una guerra civil, ni intervención ni guerra civil. Venezuela va a haber paz y esa paz la vamos a garantizar con la Unión Cívico-Militar. Lo que nos ha decidido es que tenemos que tocar a Caminá, tocar a Caminá. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este nuevo segmento informativo en nuestro canal Noticias de Última Hora. Traemos noticias de Estados Unidos, noticias de Colombia, noticias de Venezuela y noticias de toda América Latina. Recuerde darle like, compartir con sus contactos y bienvenidos al desarrollo de las noticias. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Atención, Estados Unidos dejó callado al canciller Arreaza ante solicitud de levantar las sanciones a Venezuela. El coqui pasea con la policía y puso en evidencia que su poder es grande en la cota 905. La oposición en Venezuela se pronunció ante esta grave arremetida de la delincuencia en contra de las autoridades venezolanas. No controlan nada, que se vaya pure, cobarde, a defender a nuestra Fuerza Armada. La Asamblea Nacional Legítima de Venezuela denuncia que el régimen quiere acabar con la libertad de prensa en Venezuela. Keiko Fujimori dijo que se ha creado un clon de Hugo Chávez para ganar la presidencia en Perú. Es un clon real de Hugo Chávez porque dijo una cosa y ahora dice otra. Estados Unidos a un paso del control socialista. El expresidente está de acuerdo con las vacunas, pero dice que no debe obligarse a las personas para que se las apliquen. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela, en Colombia y en Estados Unidos. Aquí está el contexto de la información. Noticias al instante. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido en redes sociales unas escenas bien particulares de lo que sería una arremetida de bandas delictivas en contra de una unidad móvil de la policía en las vías más importantes de la capital venezolana. Y entraron los del Valle con el BN4 y lograron rescatar a los demás funcionarios. Las unidades no lograron rescatarla porque el poder de choque y el poder de fuego de esos malditos supera 30 veces más el poder de choque de nosotros. Fotos, videos se hicieron populares en redes sociales sobre un nuevo episodio de este conflicto urbano que se vive en Caracas. Un enfrentamiento que dejó claro como los grupos criminales superan una vez más el poderío de la policía y el régimen en poder de fuego. Las imágenes muestran como desde el Cerro La Colina, conocida como la Cota 905, las bandas del crimen organizado disparan mansalvas contra funcionarios policiales dentro de una unidad móvil blindada. Según las autoridades venezolanas, el nuevo ataque fue responsabilidad de las bandas que son comandadas por alias El Coqui, el peligroso delincuente que toma cada vez más fuerza. Alrededor de 11 o 12 patrullas de vehículos, estamos trasladando por ahí por la autopista y antes de ingresar al túnel, comenzaron a efectuar disparos de todos los ángulos, de todos los ángulos. Los ataques son cada vez temerarios, mientras que la policía se repliega siguiendo órdenes. En esta ocasión los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Criminalísticas fueron los afectados con esta arremetida. Desde el túnel de las dos alas, por la parte de atrás y por la parte del cementerio a los dos laterales, de todos lados nos estaban echando fuego. El hecho ocurrió el jueves en la tarde cuando comisiones de este organismo policial fueron emboscadas mientras transitaban por la zona que controla la banda de alias El Coqui y esta arremetida dejó cuatro funcionarios heridos, informó el periodista de suceso Román Camacho. Los policías tuvieron que resguardarse en el túnel de la planicie, un comando especial se activó para ir al lugar y rescatarlos. Tuvimos que tirarnos de las unidades, algunos se quedaron porque no pudieron salir, otros logramos salir casi que gateando porque ni siquiera podíamos enfrentar la situación porque no sabíamos de dónde. Nos disparaban con fusiles, únicamente fusiles. En uno de los videos publicados por usuarios de la red social en Twitter a un funcionario del CICPC huyendo de la lluvia, disparó desde el alto del cerro. Afortunadamente los funcionarios fueron socorridos por un vehículo blindado de las fuerzas de acciones especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana. Logramos algunos salir de allí de esa situación y resguardarnos ahí en transporte del CICPC en el cementerio. Posteriormente llevó el BN4 del VAE porque seis funcionarios nuestros estaban ahí, entre los que estaban heridos, y entraron los del VAE con el BN4 y lograron rescatar a los demás funcionarios. Un arrafago, según los cables internacionales, dispararon con ramas de alto calibre, también afectó a esta unidad. Al menos dos unidades del transporte del CICPC quedaron en plena autopista luego de que sus tripulantes huyeran. Los vehículos fueron vandalizados por los delincuentes. Algunos testimonios en redes sociales aseguran que terminaron en poder de estos criminales. 24 horas de información. Supera 30 veces más el poder de choque de nosotros. Hasta la unidad del VAE, el BN4, le lanzaron granadas, le lanzaron bastante numerosos tiros de fusil y averiguaron algunas partes del BN4. El comisionado de Seguridad e Inteligencia del gobierno de Juan Guaidó, Iván Simonovic, dijo que estos hechos en la Cota 905 es uno de los síntomas más graves de la situación que tiene Venezuela. Decir que los eventos son evidencia de un estado fallido es tener una visión raquítica del problema en Venezuela, pero sobre todo para lo que se avecina, para la región, afirmó Simonovic. Recordemos que el propio chavismo, hace 20 años, decidió entregarle armamento a los grupos criminales. Estos convirtieron en el bastión de la defensa de la revolución. En ese momento dejaron de ser grupos criminales para convertirse en grupos irregulares, sumó. Igualmente, Simonovic dijo que la alianza entre el régimen y los grupos irregulares podría generar conflicto a otros países de la región. Para el comisionado de seguridad del gobierno interino, esto no es casual. Afirma que obedece a un plan multipolar apoyado por Rusia, China e Irán. Estos países tienen sus intereses de un conflicto asimétrico contra los Estados Unidos, intereses financieros e intereses geopolíticos, aseguró Simonovic. Dice que el cáncer de la desestabilización seguirá avanzando en Latinoamérica si no se crea una coalición regional capaz de contrarrestar el avance de este movimiento y de esta forma poder devolver la tranquilidad a la comunidad y paz a la región, según primer informe para Venezuela. Estás viendo noticias de última hora. Muchísima atención, Estados Unidos no se quedó callado y le mandó un mensaje claro a la pregunta del canciller chavista Jorge Arreaza a través de un tuit que habría dirigido a la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y allí sin rodeos. Atención a todos. El jueves, el gobierno de los Estados Unidos le impuso al régimen de Nicolás Maduro cinco condiciones para levantar las sanciones al chavismo en los Estados Unidos a través de la subsecretaria de Oficina de Asuntos del Hemisferio en cabeza de Julie Chun. El canciller Arreaza habría pedido que le sean levantadas las sanciones a Venezuela si realmente Estados Unidos está comprometido con aliviar las dificultades al pueblo venezolano, lo que derivó en la respuesta del gobierno de Joe Biden al funcionario de la dictadura y fueron las siguientes. Atención, que el régimen debe de celebrar elecciones libres y justas y que debe de respetarse los derechos humanos y la libertad de prensa, así como también le sugiere al gobierno chavista que debe de liberar a todos los presos políticos que son 323 en total y dejar de perseguir a la oposición y acotar a las ONG dentro de Venezuela, según los analistas internacionales. La respuesta de la funcionaria estadounidense concuerda con la actitud del gobierno de Venezuela contra los medios de comunicación, periodistas y defensores de los derechos humanos. Recordemos que Estados Unidos en los últimos tiempos adoptó una serie de medidas y sanciones en contra de altos jerarcas del régimen por constantes saltos en los derechos humanos y a las supuestas usurpaciones de las funciones, según los líderes de la oposición en Venezuela. En este sentido, Nicolás Maduro ha usado las sanciones estadounidenses como una excusa a la grave crisis humanitaria, política y económica que vive la nación sudamericana. La oposición dirigida por Juan Guaidó aclaró que la mala situación de Venezuela data mucho antes de que Estados Unidos ejerciera las sanciones. Estas además han sido dirigidas tanto a funcionarios como a empresas estatales. Noticias Internacionales de hoy Muchísima atención, la Asamblea Nacional Legítima está acusando al régimen de Nicolás de querer exterminar la prensa y de hostigar a los periodistas en Venezuela. Es así como el sector opositor de Venezuela que lidera el presidente interino Juan Guaidó acusó el jueves al régimen de Nicolás Maduro de querer exterminar la prensa libre en el país y el hostigamiento que sufren los periodistas a medios independientes por realizar su trabajo, por informar a Venezuela. La exdiputada Sonia Medina manifestó que la política de exterminio contra medios y la prensa libre tenía que llamar profundamente a la reflexión, ya que se está bloqueando la vía para que Venezuela pueda saber lo que ocurre en el país. Además, dijo que hay riesgo a los que están expuestos centenares de empleos, de personas que trabajan en medios de comunicación al ser vulnerada la libertad de expresión, así como la carrera misma de comunicación social. Medina rechazó esta arremetida e insistió que es ahora cuando se requiere la defensa oportuna a la situación de lo que está ocurriendo con el amedrentamiento contra medios de comunicación social y recordó la persecución sufrida por periodistas que cubrieron el conflicto en la zona fronteriza con Colombia entre efectivos de Cuerpo de Seguridad del Estado de Venezuela y un grupo armado del vecino país que varias organizaciones identificaron como las disidencias de la FARC. Además, la exdiputada se refiere a las intenciones del régimen de expropiar el diario al nacional al obligarlos a pagar más de 13 millones de dólares en cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia por daño moral al diputado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. La orden del tribunal responde a una demanda de Cabello al nacional en 2015 después de que el rotativo replicara una información del diario español ABC que indicaba que el líder chavista era investigado por narcotráfico. Dice ella Nos vamos a ir para Perú. Muchísima atención porque ahí está cantente el tema político. El candidato presidencial de izquierda Pedro Castillo dijo el jueves que no va a estatizar empresas y que va a respetar las reglas jurídicas del país en busca de calmar los mercados que bajan la difusión de un nuevo sondeo en el que amplió su ventaja sobre su rival de derecha Keiko Fujimori. La hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori afirmó por su parte que el cambio de discurso del profesor y líder sindical Castillo es nada creíble y que es una imitación del fallecido exmandatario venezolano de izquierda Hugo Chávez que planteaba un referéndum para redactar una nueva constitución y tiene un 41% de las intenciones del voto mientras que la exlegisladora Fujimori que postula por tercera vez a la presidencia obtiene un 26% dice el sondeo de Datum Internacional publicado en el diario financiero Gestión. La encuesta también muestra asimismo un 18% de los encuestados que no saben por quién van a votar y un 15% que responden que anularía su boleta de sufragio o no votaría por ninguno de los candidatos. Los candidatos rechazó completamente las expresiones que dicen que Pedro Castillo va a estatizar dijo Castillo en una entrevista con la radio emisora local exitosa nosotros respetamos la economía y vamos a darle seguridad jurídica a los empresarios las personas que han hecho bonanza en este país no se preocupen no estamos estigmatizando y nos quieren poner palabras en boca dijo el candidato que emergió en la recta final de la primera ronda electoral en el Perú el candidato presidencial que se hizo conocido en el 2017 tras encabezar una larga huelga de profesores reclamó el aumento de los sueldos y rechazó las comparaciones que le hicieron con líderes de la izquierda de América Latina como el usurpador Nicolás Maduro y el exmandatario boliviano Evo Morales aquí no hay nada de chavismo señaló Castillo quiero decirle al señor Maduro que si por favor hay algo que tiene que decir concerniente al Perú que primero arregle sus problemas internos y que venga y se lleve a sus compatriotas que han venido por ejemplo aquí a delinquir refirió el candidato alrededor de 800 mil venezolanos viven en Perú tras huir de la crisis económica que se vive en el país petrolero esta semana el exmandatario Morales respaldó a Castillo a lo que Keiko Fujimori busca ser la primera mujer presidenta del país respondió no se meta con Perú en una parada por la región andina y selvática de Junín la postulante Fujimori de 45 años volvió a la carga el jueves yo creo que ahora si es un clon real de Hugo Chávez dice una cosa pero luego hace otra durante toda la primera vuelta ha señalado claramente que va a cambiar la constitución que va a convocar a una asamblea constituyente afirmó es poco creíble y nada creíble que él desautorice o se aleje del cerrón que es el presidente del partido por el que el castillo está candidateando dijo la política Fujimori que ha sido acusada de lavado de activos cargo que ella niega plantea mantener el modelo económico libre del mercado en marcha desde hace tres décadas periodo en el que el país minero creció a una de las tasas más importantes de América Latina pero que el año pasado se hundió con el 11,2% la peor cifra en décadas ante el brote de la pandemia de la nueva enfermedad muchísima atención en las últimas horas desde España enviaron un mensaje contundente al gobierno del dictador Nicolás la solución en Venezuela es hablar con todos los actores fue el polémico comentario que envió la canciller española Aranza Sánchez Olaya sobre la crisis y el régimen chavista hay que hablar con todos los actores implicados expresó este jueves 22 de abril la ministra española de exteriores Arancia González Olaya quien fue consultada por el rol que ha cumplido en su país la crisis política económica y social que atraviesa Venezuela donde la comunidad internacional ha insistido activamente a que se celebren elecciones transparentes para tener un diagnóstico preciso de la realidad hay que hablar con todos los actores implicados para contribuir a modificar la misma realidad es preciso tener una interlocución con aquellos actores que tienen la capacidad de producir cambios expresó según las declaraciones reseñadas por el portal web del canal de televisión alemán de usted welly para América Latina a su juicio la política que se limita exclusivamente a reiterar declaraciones de principios tiene lamentablemente poco impacto en modificar la realidad por lo que para ser verdaderamente eficaz es preciso ser realista y reconocer que la verdad es la que es y no la que nos gustaría que fuese en este sentido enfatiza que la posición del gobierno español es dialogar con el régimen de Nicolás pese a que este no es el presidente legítimo del país por resultar ganador en una de las elecciones más cuestionadas por un gran número de países los cuales reconocen a Guaidó como representante de Venezuela según información del DW noticias al instante pero muchísima atención porque aquí hay un caso que está salpicando a la exfiscal Luisa Ortega en un caso de corrupción y esto es totalmente lamentable escuchen bien porque se está hablando según cables internacionales de pagos por un millón de dólares que se habrían ofrecido para evitar investigaciones sobre contratos entregados por la estatal petrolera venezolana según el diario primer informe dice que un empresario venezolano declaró culpable en Estados Unidos de pagar sobornos por un millón de dólares para hacer negocios con PDVSA y en su testimonio y aquí está lo delicado el acusado señala a Luisa Ortega Díaz la fiscal no aparece mencionada por su nombre en el caso federal que lleva a un tribunal en Miami pero fuentes que conocen el caso afirman de que se trata de Ortega reporta a la agencia Associated Press el empresario juzgado en Estados Unidos es Carlo Urbano Fermín se declaró culpable el lunes de un cargo de conspiración para defraudar Estados Unidos y admitió haber pagado alrededor de un millón de dólares a un fiscal de alto rango en Venezuela el pago era asegurar que no se investigaran sus enormes contratos de construcción con PDVSA la funcionaria venezolana es Ortega aseguraron dos personas con conocimiento del caso que accedieron a dar información a cambio de mantener el anonimato ya que no debían hablar sobre su investigación en curso reporta la agencia Associated Press Ortega nunca ha podido trasladarse del todo de su pasado de la lealtad del chavismo aun cuando en 2017 rompió con Nicolás la fiscal que fue adelante durante una década de la justicia de la revolución bolivariana Estados Unidos siempre tuvo distancia con la funcionaria y le han negado permiso para viajar a Washington dijeron funcionarios estadounidenses a este periódico internacional sus discursos con contenido anti estadounidense han sido un obstáculo para Ortega el empresario Fermín dijo que entre el 2012 y 2016 sus compañías obtuvieron varios contratos importantes con empresas de participación conjunta de PDVSA y petroleras extranjeras las inversiones también involucran a China, National Petroleum Company y la rusa Rosneft y Total SA de Francia en el 2017 la oficina de Ortega llevaba una investigación sobre los contratos con los emprendimientos en la franja de Orinoco en estas fechas Fermín fue contactado en Venezuela por un abogado próximo a un fiscal de alto rango el ofrecimiento del emisario era poner fin a cualquier pesquisa penal dijo Fermín describiéndose a sí mismo como una póliza de seguro en el intermediario y dijo que al acusado que tenía la capacidad para evitar cargos criminales según el documento del juicio que reporta la AP de acuerdo con su relato Fermín también transfirió posteriormente alrededor de un millón de dólares desde cuenta de Estados Unidos para beneficiar al funcionario venezolano no identificado y el pago incluye 100 mil dólares hecho a través del banco Coral Glades, un suburbio de Miami el asistente del fiscal Michael Berger acusó a Fermín a 13 meses pero el venezolano fue arrestado este mes tras declararse culpable quedó en libertad con una fianza de 100 mil dólares y esto indica que ha estado cooperando con los investigadores y será sentenciado en el mes de septiembre según reporta la AP estas son las noticias más relevantes de hoy mucha atención nos vamos a ir para los Estados Unidos altos miembros del Congreso Norteamericano están develando un plan para cambiar al Tribunal Supremo de Justicia lo que viene pasando en muchas naciones en donde el socialismo se ha atornillado ¿cuál es el último tema candente que se debate en el Congreso Norteamericano? pues bien el futuro del propio Tribunal Supremo de Justicia los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado están planteando presentar una legislación para ampliar el Tribunal Supremo de los nueve jueces actuales a 13 es un proyecto de ley de que los grupos de los intereses liberales han estado esperando durante algún tiempo informa ABC News después de años en los que los republicanos han desbaratado los procedentes han roto sus propias reglas y se han robado puestos en el Tribunal Supremo para utilizarlo como peón político necesitamos algo más que una comisión para restaurar la integridad del tribunal dijo el senador Ed Markey, uno de los autores del proyecto de ley que dice que necesitan abolir el filibusterismo y ampliar la Corte Suprema aunque es probable que no tengan los votos necesarios para que sea aprobada en un futuro inmediato se trata de un hecho que pone las alarmas aunque llenar el Tribunal Supremo estaría técnicamente dentro de lo que permite la Constitución el número de jueces se ha mantenido en nueve desde 1869 cambiar esto sería una destrucción de las normas y una reescritura de las reglas para obtener beneficios políticos y tendría graves consecuencias el Congreso podría aprobar una ley que ampliaría el número de jueces en el tribunal y un presidente podría firmarla aprobándola sin saltarse técnicamente la Constitución esto daría a ese mismo presidente y al Congreso presumiblemente del mismo partido la oportunidad de añadir jueces que saben que están de acuerdo con ellos y que defenderán su agenda el llenado del Tribunal Supremo probablemente desencadenaría un ciclo de poder en el que cada partido ampliaría el tribunal cada vez que tomara el poder los demócratas añaden dos jueces luego los republicanos añaden dos y así sucesivamente tal escenario resulta casi ciertamente en un tribunal supremo ampliado hasta llegar el tamaño de irrelevancia perdiendo legitimidad y siendo por lo tanto incapaz de controlar el poder de las otras ramas el sistema que protege las libertades constitucionales sufriría este resultado si los demócratas llenan el tribunal el partido republicano responderá la misma manera en cuanto tenga la oportunidad explicó el profesor de derecho de la universidad de Jormanson Lina Somi el resultado predecible no solo será la pérdida de credibilidad del Tribunal Supremo sino también la eliminación de la revisión judicial como control efectivo de los otros poderes del Estado esto hay que tenerlo en cuenta si el presidente puede abarrotar el tribunal cada vez que su partido controle las dos cámaras del Congreso podrá impedir que el tribunal tome decisiones que frenen las políticas inconstitucionales que ellos quieran promulgar continuó Somi no es casualidad que el court packing sea una herramienta estándar de los populistas autoritarios que buscan socavar la democracia utilizada recientemente en países como Hungría nombran a Turquía y nombran a Venezuela este diario advierte que si todavía las personas no están convencidas de que este renovado esquema es una mala idea se crean que Joe Biden lo advirtió en el 2005 como senador que el empaquetamiento de la corte o como le llaman el court packing era peligroso y es una manera corrupta de tomar el poder abusivamente según el fee.org.es que es el que da a conocer esta información delicada en los Estados Unidos llegamos a la parte final de nuestro video los invito para que nos dejen un comentario muchas gracias por todo el apoyo Dios los bendiga recuerde compartir este video con sus contactos darle like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones nos escuchamos en el próximo contenido Dios con todos un abrazo